hola qué tal en esta ocasión vamos a ver cómo podemos aplicar la avena a nuestra cerveza qué sabores nos da que percibimos cuando aplicamos la avena en nuestra cerveza y en qué presentaciones la podemos encontrar bueno pues la avena es excelente en más cerveza clase porter stout y la avena otorga una cerveza stout un sabor suave sedoso y cremoso en la boca y esto lo debes probar para comprobarlo la avena la puedes conseguir entera quebrada aplastada en hojuelas o molida instantánea la avena molida o en hojuelas la puedes encontrar en cualquier tienda y cuando cocinas esta tiende a hacerse como un líquido espeso o gelatinoso mientras que la entera aplastada y quebrada no lo hace la avena instantánea tiene que cocinarse de acuerdo a las instrucciones de la caja la envoltura o paquete que viene envuelta está sólo que vas a agregar un poco más de agua y después este líquido lo agregas al mosto antes de hervir la avena en grano solamente quebrada y la agregas al macerador junto con la cebada al macerar esta agrega de 222 a 666 gramos por cada 20 litros de cerveza que vayas a elaborar bueno pues cuando nosotros probamos una cerveza porter stout percibimos esa seducidad de la cerveza lo cremoso y entonces también la avena ayuda a crear más espuma en nuestra cerveza así es que aparte de agregarse o recomendarse para una stout o porter la puedes agregar para cualquier cerveza si quieres crear un poco más de espuma y está este sabor cremoso este cuerpo que le da a nuestra cerveza elaborada en casa bueno mis amigos pues ahí les dejo un consejito más de su amigo el viejón y ya saben mucha suerte en la elaboración de cerveza hecha en casa adiós